Dos Metálicos Ay, ya es Mamacita, escúchame Yo tengo un par de cosas que les siento Va a ser que a veces no me lo digo porque a veces te van a andar como un novia y me hizo raro Ay, mi niña, vamos para el carro Con mi niña no te enfangas De todas las compañías por si solo andas Ay, mi niña, si yo te hago Desapareceremos, sexo tendremos Después de eso, por qué miras Ay, mi niña, vamos para el carro Con mi niña no te enfangas De todas las compañías por si solo andas Ay, mi niña, si yo te hago Con mi niña, si yo te hago Con mi niña, mi niña, si yo te hago Con mi niña, si yo te hago Y mi niña, si yo te hago Con 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 mi niña, si yo te hago Me duró bien fuerte, para mí es un placer conocerte Yo quisiera en mi cama tenerte, y un pedazo de carne meterte Bien fuerte, para mí es un placer conocerte Bien fuerte, bien fuerte, yo quisiera en mi cama tenerte Ay, mi nene, vamos pa'l calor Ay, mi nene, no te enfangas, yo te hago compañía por si sola andas Ay, mi nene, si yo te agarro Desapareceremos, sexo tendremos, después de eso, ¿por qué mirasemos? Ay, mi nene, vamos pa'l calor Ay, mi nene, no te enfangas, yo te hago compañía por si sola andas Ay, mi nene, si yo te agarro Con esto te llevaría a mi casa y te besaría Así que ven, que esto no se da todos los días No Mami, no te dejes engañar de aquellos que dicen que yo hago esto Te hago de ir de mi imagen Todo aquel que ronca el huracán Según el sistema de meteorología no llega ni a depresión tropical No es que estamos quitando ni nada No Simplemente estamos reconstruyendo la factoría Allá en el pack o hasta en la mother bitch Y así en Gaby Los metálicos con el pelo en el beat Me confía Soy yo, el que todo el mundo simplemente ama odiar Ha, ha, ha ¡Gracias!